Con una comparsa alusiva al medio ambiente, unos 300 estudiantes de los colegios Pierre de Fermat y Gimnasio Felipe II hicieron una reflexión en torno a la recuperación del canal cedro en la calle 153. Lo que los estudiantes quisieron hacer el día de hoy mediante las comparsas es representar el valor de la vida y de cada uno de los elementos de la naturaleza y la importancia también de cuidar nuestros recursos naturales. Para incentivar el compromiso con el cuidado del agua que baja por la calle 153, se realizó con los estudiantes una prevención en la que se hizo un reconocimiento no solo a los trajes y a las comparsas más creativas, sino también a los mejores dibujos y cuentos ambientales. A ver, el balance de la jornada pues es todo un éxito, ¿no? No es fácil convocar a niños y niñas y jóvenes hoy día que nada los motiva. Entonces verlos que se disfrazaron, hicieron sus propias elaboraciones y construcciones muy creativas. Claro que desde luego los adultos están detrás de ellos, insinuando, y ahora uno encuentra mucha página que induce a que los niños sean creativos. Entonces se vio mucha creatividad y el sentido que se le quería dar a la jornada que era el cuidado del ambiente, el amor por el canal, por la naturaleza, el reciclar. La jornada fue organizada de forma conjunta por la mesa del Canal Cedro, la Junta de Acción Comunal de Barrancas y los periódicos Vigidas de Usaquén y Zona 11. La importancia en el día de hoy de que todos los colegios se sumen al cuidado y a la protección del Cuerpo de Agua de la 153, el Canal Cedro o Río La Sirena, es de que ha habido un corto intergeneracional. El río ha tenido un flujo enorme históricamente y cada vez se ha venido degradando por la acción de las constructoras, de las canteras, de la industria y de muchos vecinos que no tienen la conciencia. En virtud de la responsabilidad social empresarial, la actividad contó con el apoyo del Centro Comercial Palatino, del Centro Comercial Belaire, del Teatro Belarte, de la empresa Soya, de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y de la empresa Aguas de Bogotá. Estoy representando el día de hoy a la empresa de Soya, quien siempre está comprometido con el cuidado del medio ambiente. Así que estamos acá haciendo como tal campaña, también estamos promoviendo el cuidado sano y responsable de las mascotas y estamos haciendo parte del día de hoy con la premiación. Asimismo, la alcaldía local de Usaquén, la Secretaría Instital de Ambiente, la empresa Lime y la Universidad del Bosque también se vincularon al acto cultural y en general a la iniciativa que busca hacer del Canal Cedro en la calle 153 un atractivo turístico para la ciudad.